En ITV El Matorral ampliamos nuestro horario. Ahora estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 18.30 horas de forma ininterrumpida y los sábados de 8 y media a 13 horas. Que sí, como lo oyes, de lunes a viernes de 9 a 18.30 ininterrumpidamente. Y si lo necesitas, te pasamos la ITV mientras te invitamos a un café. Porque además de ser la única ITV de Capital Canario 100%, somos la más internacional. Te atendemos en español. We speak English. We are sprechen Deutsch. Ven y descubre la diferencia. Estamos detrás del nuevo IKEA. Y si quieres, puedes pedir cita en el 928-9494-34 y en itvelmatorral.com. Recuerda nuestro nuevo horario. De lunes a viernes de 9 a 18.30 horas de forma ininterrumpida. Y los sábados de 8 y media a 13 horas. ITV El Matorral. La ITV que piensa en tu seguridad. Gran Casino de Fuerteventura. Gran Casino de Fuerteventura. Gracias. 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 ¿Saben que nos escuchan a través de los diales de Onda Fuerteventura 91.2, 91.6, 91.8? Así, de la misma forma, en Onda Fuerteventura lo pueden ver en el Facebook de Onda Fuerteventura y en el Facebook Live de Jimmy Fanelli. Igual, de la misma forma, a través de mi canal de YouTube que te pueden suscribir de forma gratuita, Jimmy Fanelli. Vamos... Ahora me escucho mejor, creo. Vamos. Bueno, estamos en directo. Vamos a colocar un poquito mejor el micro, que no se está escuchando bien. Aquí vamos a ver con los cables del directo, creo que sí. Y como les estaba diciendo, estamos en directo, así que saben perfectamente que pueden entrar en el programa llamando a las dos líneas que tenemos habilitadas, como el 648-907-907 o el 928-9129-16. Repito, 928-9129-16 o el 648-907-907. Dicho esto, saben que pueden participar durante la emisión del programa de forma gratuita llamando a estas dos líneas, solamente necesito un signo zodacal y la fecha de nacimiento suya, o el nombre si así lo desea. También durante el curso del programa les hablaré de cómo realizar esta noche la Copa de la Abundancia. Sí, la Copa de la Abundancia, de la prosperidad, como usted quiere llamarla. La Copa de la Abundancia es una copa que se realiza en la parte esotérica de hace muchos, muchos años, mucho tiempo, que sirve para atraer el dinerito a la casa, el dinerito a los hogares, el dinerito de la economía a todas aquellas, por ejemplo, oficinas, lugares de trabajo, que digamos, carentes de dinero. Así que todo ahí, escucharme y seguirme, porque dentro de poco vamos a desvelar cómo se realiza la Copa de la Abundancia. Pero vamos a atender la primera llamada esta noche, que tenemos en directo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me dice tu signo zodacal. Tu signo zodacal, corazón. Leo. Leo. ¿Y la fecha, Leo? 28 del 7, del 6, 9. Del 69. Leo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué quieres preguntar, cariño? Yo quería saber sobre el trabajo. ¿Sobre tu trabajo? Porque estoy trabajando en una empresa, llevo tiempo, y estoy pendiente de que me salga algo en unos días, un contrato nuevo o algo así. En otro lugar. Quería saber si te va a salir, sí, en otro lugar. Si va a salir pronto, es mejor. Si va a salir primero y si va a salir pronto, ¿no? Claro. Sí. Claro, sí, sí. Y si es bueno que lo coja o no. Muy bien, muy bien, mi vida. Vamos a ver, Leo. Pues concéntate, Leo. Vamos a ver si te va a salir trabajo primeramente y si es pronto. Vamos allá, concéntate. Gracias. Gracias. Leo, derecha, centro, izquierda, corazón mío. ¿Qué mazo quieres? Centro. Centro, el mazo del centro. Vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas. Vamos a ver. Pues de pronto, mira, vamos a ver. El trabajo sí te sale y es un trabajo que es mejor, desde luego que es mejor. Pero lo que veo que vas a tener un poquito de problema con la parte económica. No sé si es donde tú estás. Creo que es donde tú estás. Ya. Porque hay unos problemas. O sea, ¿lleva como tiempo que no estás contenta con ese trabajo? No. No. No solamente económicamente, sino la forma, cómo te trata, cómo tú te sientes. Últimamente dice que lleva bastante tiempo que te cuesta enormemente. Tú eres una persona sumamente, Leo, trabajadora, buena persona, afable. Pero eres muy sensible a lo que son las energías. Entonces, si tú captas algo de mala manera o las personas que están ahí, ya tu trabajo también es reciente. Y hace bastante tiempo ya que tú te levantas forzando tu cuerpo para decir, uf, otra vez tengo que ir a este trabajo. Espero que me dure poco tiempo y que me salga el otro. ¿Verdad? Sí, es verdad. Totalmente, sí. Sí, mi vida. Sí, sí, es verdad. Pues, vamos a ver. ¿Quién es Margarita, Leo? ¿Cómo? Margarita, ¿quién es? Margarita, yo conocí una Margarita, pero que falleció. ¿Cuánto tiempo hace? Entre las personas que yo atendía. Pues, no lo sé si hará el año o... No lo sé. Pues, que aquí me sale una Margarita, como que te tienes que acordar de ella como quizá cumple el año, cumple lo normástico, o el cumpleaños, o la fecha de que ella ha fallecido, ha partido, me dice. ¿Sí? ¿Que me acuerdo de ella? Que te tienes que acordar de ella, tiene un mensaje para ti. ¿Sí? Sí, sí. Es como si a lo mejor cumple el año que falleció. ¿Cuánto hace que falleció? ¿No te acuerdas? No, no lo sé. Exactamente no. ¿Pues hará más o menos un año? Más o menos. Es que está por ahí. De todas maneras, lo tengo en el móvil. Tú lo revives a corazón, porque hay algún mensaje aquí. A ver, nada de importante, no te preocupes, no es nada malo. Pero bueno, me está saliendo una Margarita que ha fallecido, que dice que cumple el año, o va a cumplir el año ahora, como que te acuerdas de ella. Sí. Para, ah, espérate, espérate, porque mira, espérate un momentito corazón, eh. Pues claro, mira, ¿sabes por qué corazón? Ahora ya va a cumplir el año, entonces tú miras bien la fecha y vas a ver, vas a ver que ella está pidiendo que le prendes una vela, que le encendes una vela y le compras unos claveles blancos, lo encendes en tu casa y que se lo ofreces a ella por el trabajo que te va a venir. Porque ella te va a ayudar a que tú cambies de ese trabajo. ¿Sí? Sí, sí. Ah, vale. Y lo vas a tener. ¿Cuánto tiempo tardarás? Pues de un, a ver, yo veo un mes y medio, dos meses más o menos, eh. ¿El cambio de trabajo? Sí, más o menos. Puede ser un poquito antes, podría ser también, pero un mes y medio, dos meses más o menos. Vale. ¿Sabes? Pero va a ser muchísimo mejor. No solo vas a ganar. A veces, inclusive para ganar, yo qué sé, algo menos. Pero realmente, a ver, económicamente va a ser mejor para ti. Pero aparte económicamente, te dice que vas a ganar en salud porque te está como enfermando, enfermando, Leo, eh. Pues sí. Te está reflejando en tu casa, tú eres una persona muy activa, muy solar y te levantas ya con desganada, no te sientes aceptada, no te sientes apreciada. Y esto que tú al principio, entonces este trabajo lo has dado todo. Sí. ¿Sabes? Y no me gusta el ambiente que hay ahí. No. Vale. Vale, pero sí lo va a... La vida es un poco las cosas que pasan. Claro, pero no te preocupes que te va a salir y te va a ir muy bien, ¿de acuerdo? Y, sí, y te iba a preguntar, ¿y entonces lo de la velita y los claveles? Mira, compras unos claveles blancos, compras unos claveles... ¿En cualquier día? Cualquier día, unos claveles blancos, una vela blanca normal, un velón de esto que se lleva a los difuntos en el cementerio, ¿sabes? Porque mejor aún, mejor aún, y se lo ofreces a Margarita. Y dice, esto es para ti, Margarita, por favor, ayúdame con este trabajo, por favor, que pueda cambiar de trabajo, que pueda mejorar, que sea positivo, que sea lo antes posible. Y verás que tendrás, cuando antes lo hace, más rápido tendrás respuesta por la otra parte. Lo que realmente aquí me dice es que estás esperando justo la ocasión que tenga el otro trabajo para dejar este, porque ya no puede más. Totalmente, sí. Pero tampoco puedes dejar tu trabajo para, ¿me entiendes? Esperar, no estás en condiciones, por lo menos tú. No, no puedo. Necesita mucho, pues fíjate una cosa, corazón, porque necesita mucho de la economía, que me dice, y justo esta noche vamos a hablar de la copa de la abundancia. O sea, observa el programa, no sé si lo estás escuchando, me estás viendo por el Facebook, y así vas a ver. Sí, sí, lo estoy escuchando. Pues se te puede poner después para el Facebook Live, y es mejor porque voy a enseñar cómo realizar la copa, ¿de acuerdo? Vale, vale. Pues bueno, muchas bendiciones, gracias por venir. Muchísimas gracias. A ti, corazón. Igualmente, muchísimas gracias. Venga, chao. Estamos en rigurosos directos, señores. Si quieres entrar ahora en el directo, debes demarcar el 648-907-907-928-9129-16. Me puedes seguir a través del Facebook Live y también a través del YouTube, también, el Facebook Live, Jimmy Fanelli. Si me pueden bajar un poquito la música, por favor, porque no escucho bien, no tengo retorno, gracias, compañero de realización. Me puedes escuchar, como estaba diciendo, a través del Facebook Live y ver, porque como me están viendo, los rituales son mucho mejores para verlos. Entonces, si entras ahora mismo, tú que me estás escuchando a través del Facebook Live de mi Facebook o a través del YouTube, me verás en directo, o a través del Facebook Live de Onda Fuerteventura también, de Fuerteventura para el mundo entero. También le recuerdo la consulta privada de Jimmy Fanelli, que es el 639-63785, para entrar y coger tu cita privada conmigo. Y creo que tenemos otra llamada más. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Me dice tu señor Sorakal Corazón? Es cáncer. Cáncer. ¿Y la fecha cáncer? El 11 del 7 del 57. 11 del 57. Sí. Sí. ¿Qué quieres preguntar, cáncer? Yo quiero preguntar sobre la economía, principalmente, sobre el amor, si puedo, claro. La economía, vamos a ver. Pues vamos a ver entonces la economía y a ver si podemos ver el amor. En general, el amor quiere que termine con alguien. No, que me digas más o menos cómo me va a ir. Lo que sale, vale, perfecto. Exactamente, exactamente. Muy bien, cáncer. Pues concéntate, vamos allá. Vamos, miras. ¿Ok? Vamos. Cáncer, ¿qué más o quieres? ¿Derecha, centro o izquierda? Izquierda. Izquierda, muy bien. Vamos a ver entonces la economía tuya de cáncer. Vamos a ver lo que dicen las cartas en este momento. Bueno, la economía todavía estás arrastrando pérdidas, cáncer, ¿eh? Pérdidas, 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 me refiero que lo que entra es todo para pagar. O sea, no ve evolución a nivel económico. ¿Vale? Esta, 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 perdona. Sí, 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 te escucho, te escucho. Vale. No veo evolución a nivel económico. O sea, va a ir mejorando, pero tienes que tener, te tienen que dar una limpiecita, incender incienso, o sea, algunos pequeños rituales pequeños en tu casa para fomentar y arremonizar un poco tu casa, ¿me entiendes? Porque tiene un poquito como los caminos cortados de alguien del pasado que se ha ido. Al conectar con tu aura me sale un hombre que se llama Antonio. ¿Conoces algún Antonio? Sí. ¿Sí? Sí, conozco, sí. ¿Qué pasa con este Antonio? ¿Hay algo, algo, ha pasado algo? ¿Cómo es la relación con él? Somos amigos. Vale. Tienes que tener un poquito de cuidado, cáncer con los ojos, con los mal de ojo, porque es una persona que quizás tienes fuerza de carácter y tienes fuerza en la voz, que alguna persona, no te digo que a lo mejor a veces pueden haber amistades, que te pueden envidiar cosas que no es a lo mejor para mal, 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 por maldecir, pero a veces, oye, mira, te compraste un coche, o pequeñas cosas, o a veces con la forma de carácter que, por ejemplo, tú puedas tener, que te pueda cortar los caminos. Te digo esto porque revisa un poquito tus amistades, porque tienen como un poquito de envía como tu forma de ser. Por la parte económica vas a arrastrar, estás arrastrando todavía un poquito la economía, más mal que bien, pero sobre marzo abril empieza a mejorar, sobre marzo abril, y aparte, sobre marzo abril también es el mes donde también la parte amorosa empieza a moverse algo, porque tienes un corte en el amor, o sea, no es que no haya tenido mucha suerte en el amor, pero no es fácil que tú te enamores realmente, o que las relaciones te vayan bien, me refiero, ¿sabes? No, porque la verdad siempre me han ido mal, la verdad, las relaciones, siempre tuve mala suerte. Exactamente, de hecho, si lo vean aquí en la carta, no sé si me está viendo, te sale de amor justo con la carta del diablo, que, a ver, y la parte de los enamorados, que como que lo tienes a nivel cármico, corazón, entonces siempre el amor vas a tener como complicaciones, dificultades, dificultades, no era entendida, a veces te tienen que rebajar, porque inclusive la pareja te siente a ti como parte más fuerte, entonces, claro, eres un poco incómoda a veces en las relaciones, es algo que debes de trabajarte un poquito, entonces aparece una persona aquí, pero el amor lo tienes complicado, tienes que darte baño, hay baños que te puedes dar, por ejemplo, baños de atracción al amor, que son baños que se utilizan con una serie de esencias florales, esencia, eso te va a ayudar a que venga la persona correcta, porque el amor no ha sido fácil para ti, bastante complicado, pero siempre, no ahora, ¿eh? Sí, sí, siempre, siempre ha sido complicado. Siempre. Sí, es verdad. Efectivamente. Pero bueno, a partir de marzo de abril se cambia tu ciclo, cambia tu energía cáncer, entonces, en tu caso, empieza un poquito a abrirse las puertas de la prosperidad, de la abundancia, ahora que tú me estás preguntando justo con la economía, igual que la persona que me ha llamado antes, esta noche voy a enseñar cómo realizar la copa de la abundancia, que verás que eso te va a ayudar muchísimo en la economía. Todas estas pequeñas cosas, por ejemplo, encender incienso, poner una fuente de agua en tu casa, darte estos baños, es buenísimo para atraer, desbloquear los campos energéticos, tú y vas a la casa para que entren más economía, porque la suerte tiene mucho que ver en la realización de nuestra vida, ¿sabes? Muy bien. Entonces, más suave el corazón. Vale. ¿Y qué? ¿Y para bañarme y todas esas cosas que plantas tengo que usar? Para bañarte, mira, para bañarte, lo que aquí te aconseja para ti, lo más rápido tienes que comprar flores blancas, claveles o margaritas blancas, tienes que ponerle miel, agua de colonia, si tienes la posibilidad de ir a una tienda esotérica, una tienda, hoy en día también la resborresteria lo tiene, tienes que comprar agua florida, que es una agua muy, muy buena, que sirve para limpiar y extraer las cosas positivas, te debes de bañar con eso, darte dos o tres baños, te das un baño, una bañera si tienes, o en el plato ducha con una palacana, con un cubo, lo que tú tengas, te bañas desde el cuello para abajo, ¿vale? Te das ese baño como 15, 20 minutos que vaya penetrándolo en tu cuerpo, y después para dos, tres o cuatro días de descanso y te vuelvas a dar otro. En definitiva, de verdad, te como dos o tres baños, ¿vale? Verás que eso te va a ayudar mucho, te descarga y vas a atraer las cosas, o que tienes que atraerlas, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti, bendiciones, gracias por llamar. Y seguimos en directo, te hablaré de ti, quiere que te hable de ti, si quiere que te hable de ti, este es tu momento, tienes la posibilidad de hablar conmigo, con Jamie Fanelli, que desde hace más de 20 años vengo a asesorar y ayudaros sobre los temas espirituales. También saludo, que no le he dicho a toda mi gente de Facebook, un beso a todos mis seguidores de Facebook, que son muchos, y también a todos mis seguidores de la página mía de YouTube, que somos 3,770 seguidores, que cada vez, cada día vamos subiendo más. Saludo también a Alex Salón, saludo padrino, un saludo para ti, bendiciones. Laura Donate me dice, Jamie, aquí como siempre escuchando tu programa, te envío un abrazo desde la sufrida isla de Puerto Rico. Un saludo también, toda mi bendición a Puerto Rico, que sé que lo está pasando muy mal con lo del terremoto, con esto cataclisma. Mucho abrazo y muchas bendiciones a Puerto Rico, que se pueda mejorar pronto. Gloria Sosa, 8 yes del 68 Libra. Gloria, me dices Libra, pero no me hace, no me formula la pregunta. Entonces, estás a tiempo de escribirme a través de mi Facebook Live, Jamie Fanning, buscarlo, si me están escuchando en la radio, por el coche o desde su casa, que saben que es mejor que me den a través de las cámaras por el Facebook Live o a través de YouTube, porque así puede llegar mejor la información. Cuando me escriben a través de un mensaje, me tienen que poner, se lo recuerdo, si no se lo acá, lo nombre, fecha de nacimiento y la pregunta. Bueno, dicho esto, le recuerdo nuevamente, si acabas de sintonizarse en este momento, puedes entrar en el directo hablando conmigo, realizar una pregunta, marcando el 648-907-907 o 928-91-2916. 928-91-2916 o 648-907-907. Son los números de teléfono habilitados desde el programa de Onda Fuerteventura. Gloria Sosa me dice General. Bueno, General, sabes que es muy complicado porque estamos en el directo, pero bueno, voy a intentar mirar en general, ¿de acuerdo? Vamos a mirar Gloria Sosa en general, a ver lo que te sale. Vamos allá, a ver. Gloria Sosa en general. Vamos a ver, Gloria, necesitas un poquito tú también, bueno, necesitas un poquito una limpieza, tu corazón mía, vienes un poquito con caminos cortados por algunas cosas, a ver, tienes muchísimas posibilidades de éxito en la vida, pero tienes un problema con un hombre, con un señor. Este señor es como que vas arrastrando, perdón, vas arrastrando cosas con este señor que hace que las cosas no fluyan como tienen que fluir. Es posible también que puedas ser una persona que haya roto, una persona del pasado, una persona con la cual haya tenido una relación familiar o sentimental, pero una persona que desde luego te ha afectado de forma negativa, porque estás viniendo todavía con cargas a través de este señor. Muchas veces, señores, tienen mucho cuidado con las personas con las cuales ustedes frecuentan. Pueden ser amigos, amigas, familiares, porque los ojos de las personas traen muchas cosas nefastas, igual que hay personas que te dan muchísimo a través de un abrazo, de un saludo, de una sonrisa, también hay personas que te pueden quitar muchísimo haciendo lo mismo, dando una palmadita a la espalda, te está deseando bien, mientras realmente al darte la vuelta te está deseando mal. Entonces, no siempre, queridos amigos y seguidores, las personas que creemos que nos quieren, nos quieren realmente. Y eso es lo que más nos hacen daño, tu vecino, un familiar, porque a veces la familia, muchas veces en la consulta, no le digo todos los días, pero casi todos los días veo personas, afecta de forma negativa por familiares, por envidia de familiares, por luchas, por pleitos, por un infinito de cosas que no se puede imaginar. Entonces, cuídense mucho. Y el consejo que les puedo dar es que cuando vayan a utilizar, cuando vayan a hacer un proyecto, van a empezar un nuevo trabajo, van a empezar una relación, no comenten nada, no hablen nada con la boca, no hagan que esa energía salga afuera porque se le corta. Una vez que lo tengan ya, que lo tengan ya cerrado, entonces ahí pueden hablar, pero tenga mucho cuidado con quien hable, porque muchas veces usted no sabe o no son conscientes de la fuerza que es el poder que puede tener la envidia. Entonces, eso echa abajo muchas cosas. Y tú, querida amiga Gloria Sosa, aquí tienes algo que estás arrastrando, entonces te está marcando una limpieza. Si quieres me escribes en privado mañana o me llamas y te diré cuál es la limpieza mejor para ti, si me puedes venir a ver o si no te diré cómo hacerla en tu casa. Naturalmente no es lo mismo si vienes a verme, pero puedes hacer cosas tú también en tu casa. ¿De acuerdo? Así que gracias por escribir. Bendiciones. Bueno, llegué a otro WhatsApp a través de la realización, el 28 de mayo de 1988, y me pregunta si tendré mejor la economía. Así que, amigo o amiga que me has escrito este mensaje, si me estás escuchando o viendo, concéntate, vamos a mirar si tu economía irá mejor. Vamos a ver economía. Uy, también tienes aquí, también, no sé qué pasa con la economía esta noche, pero también usted aquí viene un poquito con la economía tocada. Bueno, recuerde, señora, que en la predicción mía, que la tiene en YouTube, yo le he comentado que este año va a ser un año bastante duro también, aparte de Bellico, un año bastante duro también con todos los temas de economía. Entonces, la economía tuya también viene con muchos bajos y pocos altos. A ver, va a ir a mejor, sí, pero debe de esforzarte mucho, debe de eliminar todas aquellas cosas que te están arrastrando, o sea, gastos superfluos, gastos que no tienes que hacer, préstamos y cosas realmente que no necesitas. O sea, cortar, recortar todo lo que te está perdiendo, porque a ti tu problema principal es que hay muchos agujeros, muchos agujeros. Entonces, tiene que linear un canal en directo donde sabe lo que entra y sabe sobre todo lo que sale. Y aquí sabe lo que entra, pero no sabe lo que sale, porque hay demasiada salida. Debes tú también, si escuchas o me ves, realiza la copa de la abundancia que esta noche le desvelaré y le enseñaré que esto también te va a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Gracias por escribir. Bendiciones. Seguimos en el rostro directo. Vamos con Noé Betancourt Sánchez, me dice un beso muy grande. A ti también. Ana Ucera Freire, 25.05.1973. Me miras en general lo que salga. Cuando me dicen en general, señores, estamos en un directo, no tengo mucho tiempo para mirar en general. Necesito más que me pregunte una cosa, pregúnteme más algo en concreto, porque tengo muchos mensajes también de la realización y no lo puedo decir. Algo en concreto. Vamos con el mensaje, me dice. Vamos a ver. Mientras van comentando las llamadas, les recuerdo el número para entrar en el programa, 648-907-907-928-91-2916, que son los dos números de Onda Fuerteventura. También realizo, ustedes saben, consulta a distancia, trabajo a distancia a través de las videollamadas. Usted me puede llamar y puede entrar en contacto conmigo, puede realizar una consulta conmigo. Aparte de eso, sabe que Jimmy Fanelli realiza en la consulta limpiezas astrales, abre camino, corte de brujería, trabajo de endulzamiento, todo tipo de trabajo para el amor, para la prosperidad, para la sanación, para la curación. También hay personas, muchas personas que vienen a mí que tienen un don enorme, que lo veo muchas veces, y quieren formarse, quieren prepararse. Si tú me estás escuchando ahora, si me estás viendo, si realmente quieres aprender, tienes un don realmente, o quieres aprender, o sea, antes que todo, saber, conocer cuál es tu canal, ponte también en contacto conmigo, porque lo más importante es saber cuál es tu canal, para qué naciste en esta vida, qué es lo que debes de hacer. Cuando más cerca de tú mismo estás, cuando más cerca de tu alma, mejor y más éxito tendrás en la vida. Esto tenerlo muy claro. Le recuerdo, si ahora mismo acabas de conectarte, que dentro de poco iré a desvelar, más bien no iré a enseñar cómo realizar la copa de la abundancia. De hecho, yo aquí tengo una copa, aquí la ven, esta copa que están viendo hoy, esta copa, esta noche la voy a rellenar de elementos naturales que servirán para traer tu economía. A través de esta copa, dentro de un minuto, les veré cómo realizar la copa de la abundancia, para que rellene la economía, para que se destranque esa casa, ese negocio que no funciona. A través de esta copa va a fluir, con algunos pequeños secretitos que les voy a dar, y de la forma de cómo realizarla, porque es muy importante conocer cómo realizar la copa de la abundancia. Y sabe que cada semana le iré hablando de un ritual o de un tema diferente. Vamos con una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Emil. Hola, buenas noches. Me dice tu señor seracal. Géminis. Géminis. ¿Y la fecha, Géminis? 26 de mayo del 74. Mayo 74. Exacto. Muy bien. ¿Qué quieres preguntarme, Géminis? Me llame el amor. El amor. ¿Quiere que te mire con una persona? Sí. Libra del 6 de octubre y el 73. 6 de octubre 73. Sí. 73. Muy bien, Géminis. Conséntate, vamos a ver el amor contigo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vale, vale. Derecha, centro, izquierda, Géminis. Sí, centro. Vamos a ver. Géminis, en el corte sale justo el amor, la relación, pero es extraño porque me dice que la persona como que tiene miedo. ¿Me entiende? Hay mucha relación, o sea, hay una relación, podría ser una relación, a ver, no porque no se va a acabar, pero escúchame muy bien. Me dice, podría ser una de esas muy bonitas, pero dice que tiene mucho miedo, ¿a qué? Miedo al compromiso. Miedo a profundizar. Y hay una persona de parte de tu pareja, de esta relación tuya, que no quiere que ustedes estén juntos. Claro. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, yo veo, a ver, tienes que correr con esta relación porque se va a romper, se está rompiendo, más bien, la palabra exacta la están cortando. Hay un trabajo aquí, mi amor, de cuidado. Hay un trabajo de una persona, de parte de él, que no quiere absolutamente esta relación. No quiere realmente que él sea feliz, porque realmente contigo es feliz, pero últimamente las cosas ya no funcionan. Tú estás cansada también, estás muy cansada, pero al mismo tiempo digo, me olvido, y punto, pero no lo consigues hacer, porque realmente si se tiene que acabar, que se acabe realmente de forma natural. Pero aquí lo están jalando, le están haciendo cosas para repudiarte, para retirarlo de ti. Lo sabes, ¿no? Lo sabes, y sabes también quién es, ¿no? Hombre, digamos, es que es una relación un poco complicada. Sí, a ver, tiene un poquito de parte de tóxica, pero a ver, tóxica, a ver, complicada, pero a ver, porque no hay libertad en esta relación. No. ¿Me entiendes? No hay libertad. No puede vivir su amor de forma libre. A esto me refiero. Hay hasta duras, ¿me entiendes? Entonces, claro, esto lo complica mucho, pero si realmente, vamos a ver, si ustedes no tuvieron esa estatura, si él estaría como debe de estar, podría funcionar muy bien, pero yo te digo una cosa, yo veo más pro que, más contra que pro, o sea, llámame en privado si quieres mañana, o ven a verme, que lo miramos bien profundamente, pero... Yo estoy en España, por eso te lo he dicho, por eso te lo digo, yo estoy directo a llamar. ¿De dónde llamas? Yo tengo por Facebook, de Málaga. De Málaga, vale, pero corazón, eso no tiene nada que ver, porque yo acabo de decir, yo tengo consulta en todas las partes del mundo por videollamada, eso no es un problema, pero, no, eso no es un problema, pero de otra forma, si quieres me llaman en privado y no hablamos. Te tengo por Facebook. ¿Me entiendes por Facebook? Ah, vale. Claro, soy amiga, soy Lourdes. Ah, eres Lourdes, Montañés. Exacto. Ah, sí, Lourdes Montañés, sí, vale, corazón. Sí. Pues, es una relación un poco complicada, yo a ver, si te soy sincero, así como está la cosa, no lo veo el futuro, ¿eh? Pero, en el mismo momento, Lourdes aquí me dice que debes de luchar por esta relación y luchar por las cosas libres, pero debes de portar, ¿sabes qué pasa? Que no solamente tienes que aportar siempre, solamente tú, también la otra parte tienes que aportar, corazón. Claro, claro. Y esto es lo que te cansa a ti, ¿verdad? Porque si yo la odio y él no quiere, pues, que lo pasa, eso es lo que pasa. Sí, pero ¿sabes qué pasa, mi vida? Que esto es lo que te está afectando de forma negativa a ti, porque este tipo de relaciones, y también yo lo comento siempre, estar y no estar es peor, o estás o no estás, porque eso no estar, no ser libre, te produce una serie de ansiedades, de decepciones, de frenos, que te afecta de forma negativa hacia tu vida, corazón. Después la decisión es tuya, ¿eh? Porque cada uno decide de tener lo que quiere tener, pero yo no lo veo esta relación en el futuro, mi vida, hay demasiadas complicaciones y no veo realmente que él realmente quiera luchar como tú, por ejemplo, estaría dispuesta a hacerlo. Vaya. ¿Está bien? Pues, gracias. Pues nada, corazón. Nos están temiendo muchas bendiciones. Gracias por llamar. Adiós. Vamos con los whatsapps que están llegando. Bueno, me escribe Virgo del 24 de agosto de 1989, me pregunta sobre el amor, así que Virgo, si me estás escuchando, oyendo, con sed, te van a preguntar sobre el amor. Virgo, vamos a ver, es una persona muy especial. En este momento, este es un momento de búsqueda que me dice, de hecho, a veces la carta, principalmente con una carta muy poderosa, que es esta, que es el ermitaño, la carta del ermitaño, que dice que estás buscando inconscientemente, bueno, más bien conscientemente, estás buscando internamente, que le dice, disculpame, internamente tu posición en futuro, en tu vida, o sea, ser feliz en tu vida, contemplar todos los aspectos de tu vida, porque dice que aquí estás como incompleta, te sientes como incompleta últimamente, entonces el amor, seguramente sabe también porque no tienes amor, pero es como que esa parte del amor te falta mucho y la necesita mucho. naturalmente, casi todo el mundo necesitaba amor, ¿no? Pero también hay personas que están muy bien viviendo solos, que se lo comento porque las veo y las conozco, y también hay personas que viven perfectamente solos, pero tú eres una persona que necesitas hacer esa contemplación, entonces, no veo el amor en este momento en tu vida, Virgo, pero sí va a aparecer una persona, no inmediatamente, pero es como que si primeramente tienes que trabajarte un poquito tú a nivel interno como persona, para después encontrar realmente el amor verdadero, porque siendo una persona tan especial, no cualquier persona puede venir a ti, no cualquier persona puede tener una relación contigo, entonces tienes que ser una persona muy especial que vive al mismo tiempo que tú, y por eso te estoy diciendo que no es inmediato que llegue el amor, todavía deberé esperar un poquito más, yo te veo sobre el verano, sobre mayo, junio, ahí empiezan a moverse las cosas tuyas amorosas, en el invierno no veo nada corazón, si no lo mejor puede haber amistades, pero realmente lo que es el amor, a partir del 22 de mayo, 25 de mayo, aquí se activa toda la parte amorosa tuya, ¿de acuerdo? No obstante, te mando muchas bendiciones, gracias por escribir. Y seguimos en riguroso directo, pues le recuerdo la consulta privada de Jimmy Fanelli, también la página web mía, www.santeriespaña.es, a través de la ven aquí, aquí abajo está saliendo ahora, santeriespaña.es, esta es la página web donde vas a encontrar una infinidad de cosas interesantes, como son, es en mi blog, vas a tener todos los rituales, los artículos, todos los programas que he realizado, toda la información en vídeos, escritos, amuletos, plantas, toda la semana se viene, digamos, vamos poniendo información nueva, artículos nuevos de tu interés, igual tenemos más, a través de la página de YouTube que está conectada, más de 125 vídeos, señores míos, 125 vídeos que se dice pronto, pero son 125 vídeos que he realizado durante el curso de más de 20 años de mi profesión, a través de programas de televisión, a través de rituales, de noches especiales, de cursos, de plantas, de piedras, de magia, todo esto en santeriespaña.es, en mi página de YouTube. También saludo, también, otra vez, a los Facebook, también a Judith Romero Medina, saludo, me gusta mucho tu manera de trabajar, saludo, también Judith Romero Medina, una amiga, digamos, social, porque nunca me conocimos de persona, que también Judith es medio, evidente, muy conocida, también está en los medios. Gracias Judith, muchas bendiciones para ti, yo también a veces te sigo. Una óptima astróloga que la pueden encontrar en Facebook, Judith Romero, que es una óptima astróloga, muy buena. Saludo para ti, Judith, también. Gracias por tus felicitaciones. Vamos con más mensajes. Muy bien, entonces me escribe Acuario, el 17 de febrero de 1977, pregunta si durante este curso del año volverá a vivir en la isla de Tenerife. Así que vamos a mirar Acuario, si esto es tu propósito, si se te va a dar, ¿de acuerdo? Concéntrate, vamos allá. Acuario, vamos a ver, Tenerife hace tiempo que como que tú tienes que estar viviendo ahí, lo que pasa es que tienes cosas que te frenan y hay algún miedo también. Es tanta la gana de ir que como que está bloqueado esto. Entonces, durante el curso de este año, sí, yo lo veo, pero más bien en la última parte del año, la última parte del año que van a ser octubre, noviembre, diciembre. Esto es lo que yo veo. Antes es muy complicado. Tienes cosas pendientes, cosas que a lo mejor te atan para que tú no puedas dar este paso. Entonces, si vas a volver a Tenerife, sí, vive mucho mejor Tenerife con tu energía, pero no en este momento porque tienes cosas que no puedes dejar hasta duras, entre comillas, o sea, responsabilidades y cosas que debes de, que no puedes dejar. Pero sí, vas a volver a vivir en Tenerife y yo también te lo, te mando todo mi bendición para que sea y que sea muy feliz. Besos, bendiciones, gracias por escribir. Seguimos con el rigoroso directo. Te hablas de ti. Si me estás escuchando, vamos a atender los últimos mensajitos antes de empezar con la copa de la abundancia que vamos a desvelarte esta noche. 928-91-2916 o 648-907-907. El número que debes de marcar para entrar conmigo en el directo. Le recuerdo además, el número de teléfono de consulta privada, el 630-963-785, es el número que debes de marcar para entrar en la consulta privada conmigo. A través de la cita privada, naturalmente no es como aquí que estamos en el grosor directo, entonces tengo poco tiempo, tengo que ir a preguntar cosas. La consulta privada tiene una duración de una hora donde yo no te pregunto absolutamente nada. La gente que me conoce hace muchos años lo saben perfectamente, solamente necesito los datos suyos y después haré yo a comentarte todo lo que sucede en tu pasado, presente y futuro y también la herramienta que puedas tener para solucionar aquellos problemas que te están afectando, aquellas dudas, aquellas complicaciones, ese tema familiar que no te hace dormir, esa relación que no funciona como debe funcionar, si te sientes también mal porque muchas veces, desgraciadamente, que en las islas, y sobre todo en la provincia de Fuerteventura tenga mucho cuidado porque ha llegado mucha gente, pero también alguna parte de la gente bastante negativa, que están haciendo muchas cosas malas a nivel de brujería, a nivel de magia, no es muy positivo, pero bueno, en fin, deben cuidarse muchísimo. Vamos con Sara Puerma, Sara Puerma, amor capricornio del 19-1-98 con Scorpio, y es 11-96, con ustedes vamos a ver qué te dicen. Vamos a ver Sara, no obstante alguna pequeña complicación y dificultad que puedan tener en las relaciones, pero simplemente por cosas de caracteres, porque recuerden que hay signos sonacales, con un carácter que se pueden llevar bien con otros signos, pero chocan mucho, ese es tu caso, entonces hay signos que se pueden llevar muy bien, pueden tener una buena relación, pero que chocan mucho, entonces en este caso hay alguna intolerancia, digamos, así la llamo así, por decir algo, para que me entiendas cómo la intolerancia a los alimentos, pues tú tienes intolerancia a ciertas cosas de esta persona, de la pareja, pero en futuro yo lo veo, corazón, o sea, aparte, algunos problemas que te estoy diciendo de intolerancia, de discusión, de cosas que no te pueden gustar, hay alguna dificultad, pero aquí hay futuro, y va a haber futuro, y las cosas se van a dar muy bien, cuida mucho lo tuyo, intenta conocer bien la otra persona, y intentar estar solos, y no con mucha persona alrededor, para focalizar esa energía, si lo haces así, hay futuro, y yo te deseo todos los otros, gracias por escribir, bendiciones. Y ahora sí, señores, vamos a desvelarlo, voy a enseñar cómo realizar la copa de la abundancia que vengo avisando desde la primera noche, sabe que en este programa, que en abril hacemos cinco años, que se dice pronto, cinco años en antena, cinco años, el único programa de Fuerteventura, de este tipo, y líder de audiencia en todas las Islas Canarias, cinco años que se dice pronto, con primera hora en abril, y este año saben perfectamente que todos los martes de 21 a 22 que se limita este programa, le traigo un ritual diferente, le hablo de un tema diferente a nivel espiritual de todos los temas que yo trato. En este caso, la copa de la abundancia. Entonces, como les estaba comentando antes, la copa de la abundancia es una simple copa de cristal, yo he cogido una normal que tenía en casa, pero le aconsejo, yo tengo otra en mi casa, pero no la puedo mover, porque si no pierdo la fuerza naturalmente, he traído una copa normal, bonita, pero normal, yo le aconsejo que compren siempre, primeramente, hagan esto, escuchen, esto es el ruido que tiene que tener la copa que va a utilizar para que sea de la abundancia, que parece una tontería, pero no lo es, porque los detalles son lo que hacen la grandeza de las cosas. Entonces, esto es el ruido que debe tener la copa cuando la vaya a comprar, ¿por qué? Porque naturalmente tiene que comprarla, tiene que ser nueva, no vaya a utilizar una copa que haya bebido, haya comido en casa, tiene que ser una copa virgen, entonces tiene que comprar una copa y le aconsejo que elija la copa a su gusto, una copa que sea bonita, cuanto más bonita mejor, este año rige Oshun, la diosa del Panteón Yoruba, de la Santería, que se sacrifica con la caridad del cobre, entonces la dueña de la dulzura, del dinero, de la prosperidad. Entonces, si puede ser una copa que tenga este amarillo, alguna figurita amarilla, color miel o dorado, muchísimo mejor, y si no, que de otro color o un color normal, pero que sea bonita, que sea muy bonita. Entonces, el tamaño, este es el tamaño mínimo, pero puede ser también un tamaño más grande, no importa. Entonces, una copa nueva, ¿ok? La toca como la acabo de hacer, tiene que hacer este ruido para que tenga una vibración alta. Después, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Aquí yo he traído de casa todos los elementos para que ustedes puedan ver. Entonces, lo primero que vamos a utilizar, el arroz. Yo lo he traído en paquetito esta vez, porque la gente parece que le gusta más hacer todos los paquetes, porque se identifica con los productos, y dice, ay, esto lo conozco en el Mercadona, esto lo conozco en el Deli Perdido. Entonces, pues lo he querido traer, porque así se le gusta más a ustedes, yo soy feliz con ustedes. Entonces, vamos a utilizar arroz, así que vayan apuntando también arroz. Vamos a ver si podemos enfocar la cámara, mientras voy revisando, la copa de la abundancia. Entonces, vamos a poner arroz normal y corriente, ¿vale? Arroz blanco normal. Y lenteja, alubias, puede ser alubias, yo he traído de un tipo, pero puede ser de varios tipos, de varios colores me refiero, el blanco, el rojo, el marrón, el pintado, puede haber un tipo o varios tipos, laurel, que nos falta el laurel, canela en rama, y espiga de cereales. ¿Ok? Aquí está. Vamos a ver la realización. Vamos a ver si me puedo enfocar en el primer plano aquí, para que se vea. Aquí están todos los productos, entonces vamos a hacer esto. Vamos a coger la copa, aquí la tienen. Vamos a ver, aquí. Y vamos a echar primeramente el arroz. Vamos a poner un poquito de arroz en la copa. De esta forma. ¿Ok? El arroz, ¿por qué? Porque el arroz siempre, si se dan cuenta, cuando se casa una persona se le tira arroz. El arroz es un elemento en la magia, en el esoterismo importantísimo, que sirve siempre para traer, para auspizar buen augurio, para traer fertilidad, prosperidad. El arroz siempre, nunca debe de faltar en todos los rituales que vamos a hacer de abundancia, de prosperidad. El arroz es un arroz, segundo, las lentejas, las lentejas también son un elemento importantísimo que se utiliza mucho. Ustedes saben que la gente me conoce, se utilizo todos los años, fin de año, también para hacer la mesa, porque la lenteja en algunas civilizaciones, en algunos países se utiliza mucho para traer la prosperidad, efectivamente. Entonces, vamos a poner la lenteja y vamos a poner lenteja. Vamos poniendo lentejas poquito a poquito, muy bien, así mismo, la lentejita. La lenteja también, señores, puede ser las pequeñas, las grandes, como usted la quiere. También puede haber la lenteja verde, me refiero, yo le voy a poner uno de cada, pero también si usted lo desea, le puede poner dos tipos diferentes, la lenteja verde, la lenteja normal, dos tipos diferentes. Ven, aquí se está formando, lo voy enseñando aquí en cámara, lo ven, aquí se está viendo cómo va quedando en cámara, se está viendo mejor. La arroz debajo y la lenteja. Acto seguido, vamos a ir con las alubias o frijoles, como lo quieran llamar. Ahora, en este caso yo he cogido las pintadas, las alubias pintadas, vamos a ir poniendo las alubias, de esta forma, un poquito más. Ok, muy bien. Después, la canela en rama, señores, la canela en rama, le ponemos, la canela es un potenciador, aquí lo tiene, la canela en rama, de toda la vida, aquí lo pueden ver perfectamente, la canela, aquí lo tiene, la canela en rama es un potenciador de energía, aparte de ser un elemento muy utilizado en la magia también, potencia el efecto de los elementos que le estamos poniendo. Ok, entonces le vamos a poner la canela en rama. ¿Por qué rama? Porque la canela en rama tiene como más olor, mantiene dentro todo el olor, a diferencia de la molida, que va perdiendo un poquito la canela en rama, tiene más olor, entonces tiene más fuerza. Hecho esto, vamos con las hojas de laurel. Vamos con las hojas, que nunca falta el laurel, naturalmente es una planta, es una, bueno, es una hoja, pero es una planta importantísima, que también se utiliza mucho, es la hoja de laurel, aquí lo ven, aquí, aquí lo están viendo en cámara, ven, aquí está la hoja de laurel, huele muy bien, a mí es que las plantas me encantan, se lo saben, soy hermero, entonces saben que el laurel tiene un olor muy peculiar, el laurel siempre es bueno quemarlo en casa, señores, para romper todas las vibraciones negativas y para traer las cosas positivas, aparte el laurel nos produce una situación mental muy buena de claridad, de una sensación de paz, de tranquilidad, armoniza los dos hemisferios cerebrales, entonces es muy bueno también para la persona que sufre de insonio, igual que el romero, el romero y el laurel muy bueno para la persona que sufre de insonio y quemarlo. Entonces vamos a poner el laurel, las hojitas del laurel dentro de la copa, como yo estoy haciendo, aquí, ahora se lo voy a enseñar, no se preocupe, aquí se ve mejor, dentro de la copa voy a quitar esto, dentro de la copa de esta forma, el laurel es importantísimo también en la magia, en toda la energía, porque es protector, el laurel protege, protege de las cosas negativas, el laurel limpia, entonces por eso es importantísimo que nos proteja, que limpie, al mismo tiempo que atraiga el laurel. Y por último, vamos a poner, este ramito que aquí lo pueden ver, granitos, aquí lo voy a enseñar a la cámara, aquí, a ver si se puede ver, aquí, aquí, ramitos, ves estos granitos, vale, esto lo vamos a poner dentro también, la ramita de, así de la misma forma, porque todo lo que es maíz, millo, granos, todo lo que son granos, trae la abundancia y la vamos a poner así. Y después, por último, le colocan alguna moneda, que yo no las he traído hoy, pero le tienen que poner las monedas, no las he traído porque no me gusta poner las monedas y después llevármelo a la casa, si no, me gusta colocarla en la casa porque si pongo la moneda y después lo llevo por el coche, es como que voy a perder un poquito de dinero, entonces por el caramantial no le he traído, pero tienen que ponerle moneda, ¿de acuerdo? Las monedas dentro. La moneda que usted quiere, de varios tipos de monedas, de un euro, de céntimo, le aconsejo también, si a usted le gusta mucho viajar, que le ponga también alguna moneda de otros países, por ejemplo, de Cuba, los pesos, o algunos, los canadienses, los dólares, también billetes le pueden poner, cuidado, no solamente monedas, sino billetes. La moneda tiene que haberla siempre, pero si usted desea, también le puede poner un buen billetito de dólar, que es lo que siempre se utiliza el billete de dólar, de un dólar y cinco dólares, que siempre se utiliza en la magia para traer dinero. ¿Por qué? Se lo han preguntado mucho o alguna vez, porque el billete del dólar tiene muchísimo poder porque tiene simbología muy importante, también de Illuminati, que lo tiene que utilizar. Póngase en internet, vaya a mirar el billete del dólar, verá la simbología que tiene, que es de abstracción total, por eso es el poder que se le puso al dólar. De hecho, los Estados Unidos es la potencia, o una de las tres potencias al mundo, si no la primera. Entonces, le ponen la monedita y aquí está la copa de la abundancia. Aquí se lo voy a enseñar cómo queda, mira, aquí, vamos a ver. Aquí lo están viendo, ve, esto es la copa de la abundancia, aquí lo tienen perfectamente. Tan sencillo como esto, tan sencillo como esto, esta es la copa de la abundancia y a través de esta copa van a poder recibir el dinerito, que las cosas vayan mejor. Ahora, una cosa muy, muy importante, ¿dónde tiene que posicionar esta copa? Importante, pues naturalmente, ¿por dónde entra el dinero, señores? Pues por la puerta principal de su casa, ¿verdad? O por la puerta del, entonces tiene que estar cuanto antes delante de la entrada. Quiere decir, en mi casa, por ejemplo, al abrir la puerta, yo tengo una estantería justo y ahí tengo todas mis cositas, entonces esta irá en esa estantería. Alguna persona quizá no tiene la posibilidad de ponerlo delante de la puerta principal, entonces lo pone en otro lugar de la casa del salón, ¿ok? Pero siempre una parte alta de la casa, una parte alta de la casa y cuando más cerca de la puerta principal, para que pueda atraer toda la economía, todo el dinerito que ustedes necesiten y que venga su vida. Cuando realicen esta copa, por favor, se tienen que centrar, señores, céntrense, apague el teléfono, provocar un ambiente relajado con un incienso, primero limpia el incienso, ponga una musiquita, desconectese y póngalo con la mano, así, en sus manos, la copa y darle fuerza y va haciendo una oración también. La oración que deben hacer para realizar la copa de la abundancia es la oración de Juan del dinero, Juan del dinero, Juan del dinero, la oración que deben hacer para realizar la copa de la abundancia, de la prosperidad, para que así, de la misma forma como realiza esta copa, la abundancia, entre en todas sus casas, en todos sus hogares, en todos sus lugares de trabajo, oficina, almacenes, cualquier lugar sea, la copa de la abundancia ayudará a que la economía fluya mejor. Así que, primeramente, la mano, antes de empezar, hacer el propósito de que esta copa me va a traer prosperidad, abundancia, dinero y mucha, mucha felicidad en mi casa, para mí y para los míos. Esto es lo que deben de decir, de su forma, y realizarla de la misma forma como yo lo he dicho a usted. Así que, aquí, hecho está, ve que es muy sencillo, hágalo como yo le he dicho y verá que la tiene siempre ahí y verá que eso funcione. ¿Cuánto tiempo tiene que tenerla ahí? Lo tiene que tener por lo menos un año. La copa normalmente tiene que ser cambiada más o menos, más o menos, después dura un año, después de un año ya tiene que cambiarla y volver a hacer otra. Por ejemplo, si lo hace ahora, pues el próximo año sobre esta fecha vuelve a hacer otra. Entonces, y esto, después, cuando vaya a hacer otro, no debe de votarlo. Recuerda que las semillas, señores, nunca tienen que tirar la semilla en la basura, tienen que tirarlo a la tierra. Y más, si lo pueden hacer una mujerito, enterrarlo mucho mejor, porque así cuando llueve vuelva a salir y ahí mismo te da más poder, más fuerza. La semilla tiene que estar siempre, volver a la tierra, para que ayudemos al planeta también, que ya está bastante malvado y de la misma forma nos ayude a nosotros. Así que, hecho está. Espero que le haya gustado. La próxima semana le traeré otro ritualcito. La próxima semana hablaremos del ritual del amor, que no le traigo hoy, que iba solo hoy, pero usted me ha pedido mucho lo del dinero, que entonces por eso he elegido realizar y hacer lo de la copa esta noche. La próxima semana os traeré el ritual de endulzamiento para el amor, para todas esas parejitas que se pelean, que tienen discusiones, que a lo mejor se quieren mucho pero no se entienden, o a lo mejor se han marchado, pues el ritual del amor, maravilloso para la próxima semana, el próximo martes, no se lo pierdan. Dicho esto, señores, ya hemos terminado también por esta noche, por esta semana. Les recuerdo que Jimmy Fanelli atenderá toda la semana a partir de mañana, naturalmente, siempre el mismo número, ya lo sabe, si no lo buscan en internet, en Google, basta poner mi nombre, Jimmy Fanelli en Google y verán toda mi trayectoria profesional, también hago un hincapié, que tengan mucho cuidado nuevamente con las personas donde acude, porque muchas personas vienen a mí, alguna estafada, engañada por charlatanes, que hoy en día parece que están saliendo de todas las partes, tengan mucho cuidado del lugar donde va la persona, tengan referencia de esa persona, cuál es su trayectoria profesional, qué es lo que ha hecho, porque hoy en día es muy peligroso este campo, y hay muchísimo intrusismo, entonces tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? Bueno, señores, muchísimas gracias una noche más por haberme seguido en este programa, el próximo martes volveremos con más fuerza, y para los demás, que sean muy felices. Bendiciones, hasta el próximo martes. Gracias.